Este año la fiesta metalera más grande de Latinoamérica, el Corona Hell and Heaven Fest, tendrá como invitados además de Rammstein a Five Finger, Dead Punch, banda estadounidense de metal alternativo que visita por primera vez México. Juan Carlos Guerrera, vocero oficial del festival, dio a conocer los nombres de las bandas que se suman al cartel. Twisted Sister, Ghost, Epica, Amor Amart, Behemoth, POD, Sight Silence y Sepultura. El encuentro, que reunirá 210 bandas nacionales e internacionales, incluirá muestras de artes marciales y espectáculos de acrobacias con motocicleta. De acuerdo con los organizadores, se trata de un encuentro de Generaciones Unidas, que espera superar el número de asistentes de la edición anterior que fue de más de 75.000 personas. El Corona Hell and Heaven Fest 2016 se llevará a cabo el 23 de julio en la curva 4 del Autódromo Hermano Rodríguez. Con información de Maricruz González e imágenes de Naim Camacho. Notimex.